Shalom, el Eterno les bendiga. Esta semana estamos en la perasha número 5, que se titula Haya y Sara. Y bueno, estamos en la Midrashah Batmelec, la hija del Rey, dentro de la yeshiva mesiánica Haya Olam. Y para hablar acerca de la sesión de la mujer en la perasha, vamos a ver que la mujer de la cual, una de las mujeres de la cual se habla en esta perasha es de Ripka. Bueno, el nombre de la perasha es Haya y Sara, y obviamente habla acerca de la vida de Sara, pero en esta ocasión no vamos a hablar de la matriarca, ya que en la perasha pasada, la perasha número 4, hablamos acerca de ella. Entonces, ahora vamos a hablar también de la que se menciona en esta perasha, que es de Ripka, su nuera de la matriarca, ¿sí? Bueno, a este shiur, a esta enseñanza le titulé Ripka, una rosa entre las espinas. Y recuerden que la perasha número 5 va de Bereshit, o Génesis, en su capítulo 23, versículo 1 al capítulo 25, versículo 18. Entonces vamos a ver acerca de Ripka. Bueno, su nombre significa mujer de belleza o encantadora, Haciendo referencia, obviamente, a la mujer hermosa, tanto físicamente que era Ripka. Su descendencia, su padre es Betuel, el hijo de Nahor, es decir, que ella era, llamémosle así, la nieta de Abram. Su hermano era Labán. Bueno, su cónyuge, el esposo de Ripka, sabemos que es Isaac, y sus hijos, Ripka iba a ser la madre de Jacob y Isaac. Bueno, el número de veces que aparece Ripka, Rebeca, en las escrituras, es 28 veces aparece en el libro de Bereshit, de Génesis. Y una vez aparece en el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículo 10. Entonces Rebeca, en las Kitbeja Kodesh, en las sagradas escrituras, aparece 29 veces. Ajá. Bueno, vamos a ver en esta enseñanza que el versículo, en el capítulo 25, 24, versículo 24, dice, Y ella respondió, soy yo hija de Betuel, el hijo de Milca, esposa de Nahor. Bueno, para los que no recuerdan la historia, voy a contarles brevemente, y los invito pues a que lean la perasha, obviamente, para que ahí se den cuenta y puedan, pues, entender un poco esta enseñanza. Recuerden que Abraham ya era de edad avanzada y le pidió, le suplicó, le hizo hacer una promesa a su siervo Eleazar y le pidió que fuera a buscar esposa para su hijo Isaac. Pero le dijo que no fuera a cualquier lugar, sino lo mandó a su tierra, ¿verdad? Y ella, pues, tenía que ser descendente, descendencia de Abraham. Y, bueno, pues, sabemos la historia que Eleazar, pues, pide a Shem que le ayude en su búsqueda de esta mujer. Y, pues, pide una prueba y sabemos que iba a ser la gentileza, que no solamente le iba a dar agua de beber del pozo a él, sino también a sus camellos. Ahí habla de una gran enseñanza de humildad y de servicio, ¿verdad? Para esta mujer que iba a ser Rebeca. Y, bueno, vamos a ver. Entonces, ella, aquí en el capítulo 24, versículo 24, nos dice que ella le responde a Eleazar y le dice, Soy hija de Betuel, el hijo de Milca, esposa de Nahor. Bueno, y más adelante, en otro capítulo, que es el capítulo 25, versículo 20, dice, E Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán, Aram, hermana de Labán, el arameo, por esposa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanta repetición de hablar de esto? Bueno, ¿qué nos importa, verdad, esto? Pues, ya aquí nos habían dicho, Betuel engendró a Rebeca, a Ripca. Y ahora, en el versículo que les acabo de leer, vuelve a decir, hija de Betuel, el arameo. Y después agrega otro detalle, de Padán, Aram, y otro más, hermana de Labán, el arameo. Bueno, pero hay aquí que explicaron que todos estos datos, aparentemente que parecían ser superfluos, vienen a hacer hincapié en que la futura matriarca, Ripca, se encontraba y habitaba entre malvados. Y con todo ello, ella no actuó de acuerdo con sus actos, sino como una mujer justa. Bueno, Ripca logró mantener su nivel de excelencia en su comportamiento, a pesar de que ella era hija de Betuel, y de donde provenía de Padán, Aram. Ella, como lo volvemos a repetir, era hermana de Labán, y a pesar de que todos eran malvados, y dedicaban sus pensamientos a hacer el mal. Pero ella actuó de forma distinta, ¿verdad? Ascendió por actos dignos propios que realizó, y no los hizo de acuerdo a su hermano, a Labán, y a su padre, ¿verdad? Bueno, viene aquí, el Zohar señala esta desconexión positiva que existe entre la materca, bueno, entre Ripca y su familia, a partir de su extraordinario crecimiento espiritual. Como ya les expliqué, ella venía de una familia, pues, que no era temerosa, ¿verdad? De Hashem, entonces, los actos que hizo Ripca le hicieron ser dignos de que pudiera llegar a formar parte del pueblo de Israel. En el caso del primer patriarca, que sabemos fue Abraham, esto resulta evidente, ya que sabemos que Abraham, pues, nace de una tierra extranjera, y en el seno de un lugar, de un hogar que es inclinado a la idolatría, ¿verdad? Sabemos que es una, pues, una enseñanza, nos dice que su padre era quien fabricaba ídolos, ¿verdad? De madera, de otros materiales, entonces, de ese hogar venía Abraham. Bueno, los sabios de Midrash nos enseñan que el padre de Abraham, como les repito, Terat, vendía imágenes idolátricas, pero que Abraham, en cierta ocasión, pues, se quedó solo en el negocio de su padre y rompió estas imágenes, ¿verdad? Entonces, bueno, para los que han leído un poco esa historia, ahí les dejo de tarea que lo recuerden, y los que no, los invito a investigar un poco más en ellos. Y bueno, es decir, en todo este caso, que Abraham se separa por completo de su educación y de su medio, lo cual es reflejado por las primeras palabras que escucha, ¿verdad? De Kadosh Baruj Hu, y el Eterno, acuérdense, que le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tus familiares y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso está en Bereshit 12, del 1 al 3, en Génesis. Le dice, bendecirá el que te bendiga, el que te maldiga lo maldeciré, y todas las familias de la tierra se bendecirán en ti. Bueno, este pasaje que debe ser comprendido del siguiente modo, yo te convertiré en una gran nación, le dice, pero bajo tres condiciones. Le dijo a Abraham, tú tienes que salir, que marcharte de tu tierra, de tu familia y de la casa de tu padre. ¿Y qué fue lo que hizo Ripka? Efectivamente hizo lo mismo, se marchó de esa tierra, se alejó de su familia y de la casa de su padre, ¿verdad? Bueno, retomando el pasaje que les leí acerca de lo del Zohar, se encuentra analizando y se dice que la explicación no es suficiente, porque acaba ahora meditar y pregunta, si Rebeca hubiese tenido 20 años o más, o incluso 13 años, edad en que ella ya podía considerarse como apta para tener méritos y para actuar de buena forma. Recuerden que en la tradición hebrea existe el bat mitzvah y a partir de los 13 años, la mujer ya es capaz de tomar sus propias decisiones y ya los mitzvot ya son, pues ella ya es responsable, ¿verdad?, de cumplir los mandamientos. Entonces, aún aunque Ripka hubiera tenido 20 o 13 años en su edad, ella aún no era, ella ya podía ser considerada, ¿verdad?, que tenía méritos personales, porque no había actuado de la misma forma que su padre o que su hermano lo estaban haciendo, los miembros de su familia. Ahora ella, pues pese a la edad que tenía, era pues alta a nivel espiritualmente, porque no era fácil actuar de la forma en que ella actuó, proviniendo, ¿verdad?, de la familia en la que ella estaba. Bueno, ante esto, Rabí Yehuda dijo, a modo de explicación y de respuesta, que ella tenía solamente tres años. Algunos interpretan de esta forma, ¿verdad?, que Ripka, al momento en que fue, pues, llamada para ser esposa de Isaac, tenía tres años. Entonces, hago un paréntesis ahí, personalmente, ¿verdad?, no estoy a favor de esa interpretación, pero les aclaro, es algo mío, ¿verdad? Se me hace que ella era muy pequeña a los tres años, pero sin en cambio, respetadamente, hay algunos sabios que así lo interpretan. En el caso de Rabí Yehuda, da esta explicación y dice, ella tenía solamente tres años y a pesar de ello, ya era capaz de realizar todo este acto, de separarse de la malvada conducta de su familia, ya que ella tenía un nivel espiritual y una madurez, pues, comprensible para su edad, ¿verdad? Bueno, ante todo esto, está escrito una cita en Cantar de los Cantares, en 2.2, y dice, como una rosa entre las espinas, es mi amada entre las doncellas. ¿A qué creen ustedes que se refiere este texto, este hermoso versículo de Cantar de los Cantares? Bueno, pues, se refiere a la congregación de Israel, al pueblo de Israel, quien yace entre la gente de las demás naciones, pero es como una rosa entre las espinas, lo cual también puede ser aplicado al caso de Rebeca. ¿Por qué? Porque ella está creciendo como una hermosa rosa en medio de esa familia, ¿verdad? De ese hermano, de ese padre que tenía, de ese pueblo al que ella provenía. Entonces, este hermoso versículo de, como una rosa entre las espinas, es mi amada entre las doncellas, es interpretado para el pueblo de Israel, que está mezclado, ¿verdad? con las demás naciones, pero también se puede aplicar a Rebeca. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, el misterio del asunto que se realiza en ese versículo es que Isaac proviene del lado de Abraham, que es Jesed, es supremo, es decir, que tiene una bondad suprema, que hizo bondad con todas las criaturas, a pesar de que Isaac, pues, hablaba acerca de un juicio, ¿verdad? Bueno, no debemos olvidar que este juicio surge de la bondad de Abraham, y Rebeca, por su parte, proviene del lado del juicio severo, pero se apartó entre ellos, y se unió a Isaac, porque a pesar de que ella proviene de una familia mala y demás, había Kedusha, había santidad, había apartamiento en ella, ¿verdad? Entonces, Isaac era, hablando de este modo, Isaac era un juicio severo, y Rebeca era una rosa entre las espinas. Ajá, entonces, Kedush Baruj Hu, el santo bendito, pues, une a parejas, ¿verdad? En este mundo, uno tiene que tener una, pues, un carácter, llamémosle así, fuerte, y otro un carácter suave, para que pueda haber armonía, ¿verdad? Eso se saca de esta cita. Pero bueno, hablando de una rosa entre las espinas, el pueblo judío es destinado a pasar gran parte de su historia nacional en el exilio. Recuerden cuántas veces no han sido perseguidos, maltratados. Hace unos días, ¿verdad? Vimos que, pues, hubo un atentado, y hubo nueve, sin mal no recuerdo, nueve almas yeudí, que fueron, pues, lastimadas, ¿verdad? Este, les quitaron la vida. Entonces, esto sobrevivió, el pueblo de Israel ha sobrevivido a pesar de todas esas tragedias, de esos pronósticos, frente a la realidad de todos los grandes poderes que han intentado destruirlos, ya sea a través de persecuciones, de asimilaciones. La supervivencia de los judíos es la mayor demostración al mundo de la lealtad que Hashem tiene, de esa lealtad que es expresada también en un Midrash, donde dice que una vez un rey se comprometió con una mujer noble y le escribió un largo contrato matrimonial. Le dijo, te construiré tal número de palios y te daré tal cantidad de finos vestidos de púrpura real. El rey la dejó y viajó al extranjero. Ahí se vio demorado. Los vecinos de la novia se burlaron y le decían, el rey te abandonó, no regresará más porque tardó mucho tiempo. Ella lloraba y gemía amargamente, pero luego se entraba a su casa y leía el contrato matrimonial, la ketubá, que el rey le había dejado. Ahí le prometía, ¿verdad? La cantidad de palios y los vestidos reales y eso la consolaba a ella. Al cabo de un tiempo, el rey regresó y le dijo asombrado, hija mía, ¿cómo fuiste capaz de esperarme tantos años? Ella le dijo, mi señor el rey, si no hubiera sido por el contrato por la ketubá que me escribiste y me dejaste, probablemente mis vecinos ya me habían destruido desde hace mucho tiempo. De la misma manera, las naciones del pueblo ridiculizan al pueblo de Israel y le dicen, Elohim ocultó su rostro y se alejó de ustedes. Su presencia divina nunca regresará con ustedes. Los judíos lloran y gimen, pero cuando entran en las casas de plegaria y estudian y leen en la Torah, lo que está escrito en Bajkra, en Levítico 26, 9, dice, y yo regresaré a ustedes, los multiplicaré y estableceré mi santuario entre ustedes y moraré entre ustedes. Estos se consuelan. Qué hermoso, ¿verdad? Finalmente, cuando llegue la redención, Hashem dirá al pueblo de Israel, a ese pueblo bendito que se ha apartado entre las naciones, esa rosa entre las espinas. Le dirá Hashem, mis queridos hijos, no entienden cómo pudieron esperarme tantos años. Y el pueblo le dirá, amo del universo, si no hubiera sido porque dejaste tu contrato, tu bendita Torah que nos entregaste, las naciones ya nos habían aniquilado desde hace rato. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que el pueblo de Israel se está guardando entre esa espina que hay, entre esa inmundicia, entre toda esa nación que aún no ataca a diario, pero como pueblo apartado, pueblo en Kedushá, en santidad, que hemos ido por Rajem, por misericordia de Kadosh Baruj Hu, pues así le diríamos, ¿verdad? Así como esta historia que está en el Midrash, donde dice que la novia, que el rey regresó después de mucho tiempo y le dijo, ¿cómo es que no me, que me has olvidado? ¿Cómo es que me has esperado a pesar de tantos años? Y la novia, la prometida, le dijo, pues si no hubiese sido por la Ketubá, por ese contrato, ya hubiera muerto de tristeza. Así el pueblo de Israel, ¿verdad? Hashem nos dejó su Torah, su ley, sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas, ¿verdad? Su hermosa palabra, su davar. Entonces, si no hubiera sido por esa Torah, por esas hermosas promesas que tenemos ahí, pues ya desde hace un tiempo, ¿verdad? Ya no existiera el pueblo. Así también, pues tenemos esta hermosa enseñanza, ¿verdad? De Ripka, que Ripka tuvo esa paciencia, ese servicio a Hashem, y ella, aún no importando de la familia que ella venía, ella decidió salir de ese pueblo, decidió salir y dejar todo lo que tenía por unirse con su esposo, ¿verdad? Así también, el pueblo de Israel dejó toda esa idolatría en la que se encontraban los, el pueblo de Israel que estaba disperso a las naciones, ¿verdad? los que hemos decidido por bendita rajén, por misericordia, dejado toda esa inmundicia en la cual algunos nos encontrábamos y decidimos aún en ello apartarnos, ¿verdad? Así como Rebeca lo hizo, también decidimos salir de nuestra familia, salir de las costumbres, de las tradiciones y decidir, pues encontrarnos con el esposo, ¿verdad? Así también, pues el pueblo lo está haciendo. La Torah no solo nos ha reconfortado a lo largo de la historia, sino que también nos guió hacia una vida exitosa, tanto nacional como individualmente. el rap Samson Rafael Escribió que la razón por la cual los palos permanecen en las argollas del arca, recuerden, cuando esta se guardaba, era para decirnos que la ley y su función no están confinadas a la tierra en la cual se encuentra el templo y el santuario en determinado momento, sino que la ley está lista para acompañar al pueblo de Israel donde quiera que Hashem los lleve. ¡Qué hermoso! ¿verdad? Entonces, en esta perasha vemos la vida de Rebeca, como ella no se mezcló aún siendo, pues, veniendo de una familia que no temía a Hashem, así también, ¿verdad? Nosotros, que muchos de nosotros pues provenimos de familias que tal vez sí conocían un poco de Hashem y demás, pero pues no se guardaban totalmente, ¿verdad? En sus mandamientos, en su Torah y así también tuvimos el llamado como Rebeca tuvo el llamado y le dijo tienes que salir de tu casa, tienes que dejar a tu familia, ¿estás dispuesta a hacerlo? ¿verdad? Le preguntó Eleazar y ella dijo sí quiero, así también, también, como Rebeca así el pueblo lo ha hecho, ¿verdad? Hemos decidido dejar todas las costumbres en la que la gente, ¿verdad? En estos tiempos, en este día principalmente, pues están en sus deidades, en sus tradiciones, pero nosotros hemos decidido, ¿verdad? Pues dejarlo todo eso y qué hermoso, esta es la enseñanza que, pues que tenemos, ¿verdad? acerca de, de, pues de, de Rivka en esta Perashah número 5 que Hashem nos ayude para que podamos seguir creciendo y seguir, pues guardando, ¿verdad? su bendita Torah y cada día ser mejores y podamos seguir siendo esa rosa entre las espinas. Bueno, que Hashem me las cuarde, bendiga y seguimos en, en, en enseñanzas y las invito a que se suscriban a la Midrashah Bad Melek en la descripción del video voy a dejarles la dirección de, de la página para los, las que no lo conocen y pues que nos, se pongan en contacto con nosotros para que las agreguemos al grupo de enseñanza en WhatsApp y sigamos aprendiendo, ¿verdad? de la bendita palabra de Hashem y bueno, seguimos en contacto Shabbat, eh, bueno, Shabbat Shalom porque ya estamos a unas horas, ¿verdad? de guardar Shabbat que el Eterno las bendiga Shalom